Hola chicos, esta vez me tocó hacer trekking por la quebrada cojo, la meta fue llegar a la laguna palcacocha, muy conocida a nivel de huaraz por su riesgo de desborde, bueno empecemos con esta nueva aventura. La quebrada cojo Pero debido a algunos percances en la vía de acceso, nosotros tuvimos que caminar un poco más, en la descripción dejamos el recorrido normal que se hace para esta caminata. La quebrada cojo Aquí se paga una tarifa de ingreso Si no estás acostumbrado a caminar y te interesa visitar este lugar, puedes hacer el recorrido con una movilidad propia o alquilada, ya que existe una vía carrozable hasta la laguna palcacocha. Ahora si, a disfrutar de la naturaleza. En este valle hay mucho por disfrutar, las imágenes lo dicen todo. Les recomiendo visitar este lugar, pues les aseguro que no se van a arrepentir. Y recuerden que la naturaleza es hermosa tal como la encuentras, así que no arrojes tus residuos sólidos al suelo, llévalas contigo hasta la ciudad y arrójalas en un tacho de basura. Demuestra tu respeto hacia la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos cerca a la laguna y la muestra de ello son las tuberías que se pueden apreciar. Estas cumplen la función de desaguar la laguna por el método de sifoneo para mantener el volumen de agua a un mismo nivel, así evitar el riesgo de desborde. Estamos a 4566 metros sobre el nivel del mar y aún con un cielo nublado, el color de la laguna está genial. Además, se tiene una vista espectacular de los nevados Palcarraju, Pucarrangra y Rangrapalca. El proyecto de sifoneo de esta laguna se realiza con el fin de evitar lo que sucedió en 1941. En ese año, un enorme bloque de glacial desprendido del nevado Palcarraju cayó a la laguna Palcacocha generando una ola que causó la ruptura del dique morrénico que contenía la laguna. Esta generó un aluvión que llegó hasta la ciudad de Huaraz, destruyendo gran parte de esta y causando la muerte de aproximadamente 2000 personas. Aventureros, esto es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente aventura. ¡Gracias!